Saludos, mi nombre es Andrés Guzmán y estoy muy feliz porque el próximo 6 de febrero vamos a tener un evento con la corporación GanoExcel, GanoITOS de todas las Américas para todo el liderazgo. Es muy importante entender que este día vamos a aprender cosas muy importantes. Uno de los temas que me corresponde es la adaptabilidad. Quiero decirte que fue un aprendizaje muy especial lo que nos dejó el año 2020 sobre esta situación. Tú y yo que somos líderes debemos aprender a adaptarnos pero no conformarnos. Así que te esperamos con todos tus equipos el 6 de febrero, todos con tu familia también porque esto apenas comienza y juntos vamos por más. ¡Suscríbete!